horas después su vecino maltrecho lo reconoce válgame dios señor quijada quién lo ha puesto así su vecino tomó don quijote de la mancha y llegó hasta su casa querido tío el señor hace tres días que no venía su sobrina habló muy seriamente con el cura acerca de la situación que pasaba su tío señor cura todo es culpa de esos libros de caballería entonces que no pase el día de mañana sin que ellos se han llevados a la hoguera llévenlos arriba al otro día el cura y el barbero revisaron los libros para ver de qué se trataban pues podía ser que algunos no merecieran castigo alguno separaron a algunos entre los que se encontraban los cuatro de amadis de gaula y la galeta de miguel de cervantes ese cervantes lo conozco y sé que es más versado que desdichas en versos el cura y el barbero recomendaron a tarapia en el cuarto donde estaban los libros y le dijeron que un sabio encantador se los había llevado días después pero dónde se encuentran mis preciosos libros fueron llevados de aquí por un sabio malvado encantador ja de ser frisgón tan gran enemigo mío quien procura hacerme todo el mal que puede estuvo quince días en casa sosegado en ese tiempo solicitó a don quijote un labrador vecino suyo servirle de escudero sancho panza que si llamaba al labrador finalmente cesio por las promesas de don quijote las aventuras y hasta el gobierno de una isla que conquistaría yo gobernador de acuerdo si es así lo seguiré a donde sea y al amanecer salieron del pueblo sin que nadie los viera